Ahora, no sé si ustedes han estado viendo de cómo llegan a los museos y avientan ahí pintura y es un caso más otro, ojalá y eso no lo padezcamos nosotros. Todo por exhibicionismo, por necesidad de mostrarse, porque si realmente se quisiera defender el medio ambiente, hay muchísimas otras cosas. ¿Por qué dañar una pintura de moneda? Y esto lo digo porque toco madera, nosotros tenemos mucha arte, mucha cultura, muchas obras de arte, de cultura. Ah, nada más para que aparezcan en el periódico, en la televisión, en las redes. Voy a protestar. No, se puede leer un libro si se tiene tiempo disponible, o ir al bosque, o sembrar árboles, o cuidar los animales. Gracias. 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 Gracias.